Buenas gente, bueno, vamos a ir, que está un poquito la cosita más seca. Voy a echar, ya le he echado esta mañana a la cabrita de comer, creo que sobra. Y esta le viene lo más decente. ¿Qué pasa, guapitas? ¿Y tú, guapito, que no las vas a trincar? ¿Que no vas a trincarlas? Mira, ahí viene mi niña chiquitina. Venga, hola, guapita, venga, vamos para adentro. Bueno, aquí estoy dentro, pero claro, ella es lo que quiere, me imagino. Claro, porque tiene grano todavía. Ella es lo que quiere, verde. Ahora le voy a echar más verde. Aunque hay hierba desde allí. Esto es el pan remojado que la gallina amamos últimamente. Hola, este gallito, Zeimani, creo que se llama, es negro. Piel negra, cresta negra. Y es como azulado, precioso. Y esta es mía holandesa, mañuda, pero que no les puedo juntar, que tú eres muy peleón, cabroncete. Pero las tengo que visitar hoy, a ver si hay bobetes. De momento los huevos de estas dos son muy chicas. Pero claro, es que ellas son muy chicas, ¿verdad, Susete? ¿Y tú qué? Nada más haces rajar. ¿Y tú qué quieres? Bueno, vamos a coger huevos. Ay, aquí tenemos tres. Y aquí tenemos tres, seis gallinas, ¿eh? Y yo todavía no cojo ni un huevo, así que tenemos seis huevetes. Bueno. Ay, cabrita, me está chupando la pierna. Será hija de Putin. Vamos, pues, luego este. Aquí es chauacerín, así viruta de madera, mejor dicho gruesa, porque la cabra, el heno, se lo come y se queda estos pelados. Y ahí ponen las gallinas, los huevos y, claro, las criaturas se quedan con las tablas de madera. Ay, vamos, pues, y aquí sí, sí, lleno. Deciros, si tenéis piojillo, lo mejor es tierra de atomeas. Que aquí ya no se aprecie, pero si miráis aquí, por ejemplo, hay polvillo blanco, que es tierra de atomeas. Me eliminó el polvillo este de la gallina. Y también me eliminó la plaga esta nueva que apareció, no sé si era un año o dos años. Que como un piojillo, pero negro, no es piojillo, como una mini garapatilla de pájaro. Que trae los palomos porque yo arriba, Willy, ¿qué haces, Willy? Y compré varios productos carísimos, no me ayudó. Y ahora, tierra de atomeas, parciendo por todo el gallinero, vamos, ha funcionado. Venga, voy a abrir la puerta, voy a sortar los huevos y voy a echar hierbas. Bueno, aquí tengo lesugas que no las he trasplantado, ¿vale? Que estas no las voy a resembrar, ni voy a hacer nada. Estoy sacudiendo para ahorrar la tierra. Ahí, y eso a la cabra le encanta. Aunque esté ahí en florecía, bueno, a la cabrita, a la cabrita, porque ya aquí no riego, se me va a marchitar. Y esa tierra, pues, la voy a reprovechar. Y ahora, ¡uh, cómo se va! ¿Vamos al gallinero otra vez? Mira, 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 mira cómo le gusta a ella la lesuga, ¿eh? Se vuelve loca, ¿eh? Eh, arrancando. ¿Qué pasa? Todavía los dientes son indebles, ¿no, Sosete? Pero coge la zoa, no solo las flores. Si yo siguiera así, me arrancaría aquí todas las hojitas y quedaría en los tronquitos pelados. A ella le encanta, a mi niña, ¿eh? Mi chiquitina. Mi baby. Se la voy a dejar aquí, ya está, ya está. Y seguiremos, seguiremos. Con nada. Venga, Sosete. Eres muy guapa, más buena, mi niña. Willy, cállate ya, por Dios. Perdonadme, ¿eh? Con nada. Seis gallinas, seis huevos. Así que, no está mal la cosa, no está mal la cosa. Y estos dos ahí, siempre pendientes uno al otro, los gallos. Suscribirse y darle like, que ya vendrán los tiempos mejores. Así que, ya está, ya está, ya está, ya está.